Nuevas tropas de cabezachapas, pulpos, como lo llamaba yo de pequeño. Hola a todos, ¿qué tal? Estamos aquí en el siguiente capítulo de Jack 3 y lo dejamos justo donde acabó el anterior capítulo. Dijimos que íbamos a cortar un poco antes para hacer esta misión que nos espera ahora. La siguiente que será, bueno, parecen explosivos, ¿verdad? Pues bueno, ya veremos. Y después de esta viene un jefe que hay que derrotar, así que prefería aplazarlo para este capítulo para tener tiempo para todo, para hacerlo de golpe. Tampoco es muy largo, pero mejor hacerlo en este capítulo, así que vamos a ello. En el anterior capítulo hemos pasado, hemos ido a través de la estepa, a través del templo y hemos llegado a unas minas estas que se supone que nos dará camino a Villa Refugio, así que vamos a avanzar. Parece un carrito no muy amigable, ¿no? Lleno de explosivos. Bueno, pues que empiece el juego, ¿no? Y sí, tenemos que a tiempo activar unas puertecillas. Bajar, es que sí, hay que bajar las escalerillas para que el tren pueda pasar y llegar a su objetivo al final de los raíles, que es para detonar una puerta para poder pasar. Vale. Bueno, tampoco es muy complicado, así que... Perfecto. Ahora. Aquí tenemos otra más. Bien. Coge el maldito botiquín, Jack. Aunque no te sirva mucho. Bueno, servir sirve, pero no lo necesitas. Ala, ya está. Eso era todo. Y ahora el carril explota y nos abre una puerta. Ese era el plan, sí señor. Bueno, vamos a ver qué nos espera detrás de esta rampa o puerta o lo que sea. Parece arena de jefe, ¿a que sí? Pues sí, señor. Mira que es el cabrón este. Los precursor los usaron para construir el mundo hace muchos eones y llevan a lo más profundo del planeta, donde se dice que esperan los antiguos para otorgar poderes inimaginables a quienes lo merezcan. Salvaré el mundo con ese poder, como ya hiciera mal. Pues lo estás haciendo muy bien, dejando que los cabezas chapas destruyan el palacio. Pero qué equivocado estás, querido. Ya queda poco tiempo, Jack. ¿Sabes qué es esa luz en el cielo? Una pesadilla hecha realidad. El final se nos viene encima. Necesitaba acceder rápidamente a las catacumbas, así que ataque el palacio yo mismo. Vaya. Será nuestro secreto, ¿eh? Estás lleno de sorpresas. Y tú de eco oscuro. Tu rata y tú sois una abominación. Pero libraré al planeta de esa plaga muy pronto. La luz pura reinará en el universo. Y yo seré luz brillante que ilumine cada rincón del mundo y destruya todas las sombras. Discúlpame, conde Ujier. ¡Es Béjel! Bueno, como sea. ¿No te gusta a veces acurrucarte un ratito a la sombra para relajarte y ver a las pibitas de buen rollo alrededor? Este Daxter siempre con su tema. ¿Y cómo despertó a esa vaquia? Los precursor no tendrán piedad contigo. ¿Cómo coño ha despertado este robot? Y bueno, este es el jefe. Tenemos que luchar contra un robot precursor. Es bastante sencillo, pero mola mucho. Me gusta. Sí, no sé. Nuevas tropas de cabezachapas. Pulpos, como lo llamaba yo de pequeño. Sí, nos va abriendo, nos va haciendo aquí con rocas para subirnos y destruir los vagoncitos estos que caerán encima de él. Y así tres veces. Me encanta la música de los cabezachapas finales de este juego. En serio. Uy, me queda poca munición. Ay, en serio. Uno menos. Y última vida. Vamos a ver. Uy, ahora tiene dos. ¿De dónde has sacado el otro láser, bro? Estás muerto, robot. Ya no hay vuelta atrás. Oh, no. Uf, me han dado mal. Hasta luego. Uy, sí, los chicos han vuelto a la ciudad. Vamos arriba, a ver en qué líos nos podemos meter. Sí, señor. Y como es digno de jefe, después de derrotarlo recibimos una nueva mejora de arma que se llama... Uy, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, en fin. Es como una especie de electricidad, rayos eléctricos. Que viene a ser la primera mejora de la furia volcánica. Y subimos a Villa Refugio, señores. Sí, señor. Ya estamos aquí. Ya estamos de vuelta en la ciudad, señores. Bienvenido a Villa Refugio. Sí, está lleno de cabezas chapas. Por todas partes. Así que hay que tener cuidado. Y veis el mapa ahora de Villa Refugio. Ahora os voy a enseñar. Sí, tenemos nuevas zonas. Que es esta, por ejemplo, en la que estamos ahora. Tenemos otra nueva zona del mapa. Que es la que está más azul. Y bueno, aquí también otra zona verde nueva que estamos. Pero el resto, por ejemplo, el puerto sigue igual. Y algunos caminitos siguen parecidos. Pero en general me gusta mucho más el diseño de esta mapa. Aparte que no hay tantos civiles. No hay tantos personajes. No hay tantos bots molestando. Como fue en el Jactos. Así que está bastante equilibrado. Me gusta. Y como ya dije. Esto va a spawnear bastantes... Infinitamente cabezas chapas. Así que no tiene sentido. A no ser que... Luchar contra ellos. A no ser que quieras conseguir muchas chapas. Y vamos a ver. Nos reencontramos con Samus. Si quiera. Este sitio se parece a mi antiguo dormitorio. Jack. Aquí. Samus. Quiera. Ah, Samus. Sigues tan verde como los hongos de mis pies. Jajajaja. ¿Ves? Sabía que podría sentir la energía de Jack. Pero cuánto me alegro de verte. Esos pasadizos que hay debajo del palacio deben de ser muy importantes. Los cabezas chapas y los robots de la guardia están avanzando. Y no podremos contenerlos mucho más. Así que la ciudad me necesita, ¿eh? ¿Alguna otra novedad? Véjer ha desplegado las fuerzas aquí. Fue el propio Véjer quien atacó el palacio. Dijo que estaba buscando algo debajo. Algo en las catacumbas. Vais a tener que encontrarlo vosotros antes de que él lo haga. Pero primero, hay que encontrar otro camino que nos lleve a esta zona de la ciudad. Id al puerto por las cloacas. Y luego buscad una ruta norte para llegar hasta nosotros. Y Jack. Sentimos mucho lo que pasó. Pero deberíamos haber detenido a Véjer. Yo lo detendré. Sí, un detalle en este juego. Que Kiera no tiene diálogos. Básicamente en este juego. Tiene creo que dos diálogos que nos dice a Jack o tres. Y ya está. Y eso es todo. Y es bastante decepcionante que un personaje tan importante como quiera. En esta saga de Jack y Daxter. Que solo tenga tres frases en un juego. Es decepcionante. Pero bueno. Es lo que hay señores. Vamos a conseguir un poco de esferas ¿no? A ver. Sí, no me voy a molestar mucho con conseguir esferas. Pero ya que estamos aquí y me acuerdo que esto es fácil. Pues como ya dije, canjeas cuatro chapas y buscas las esferas estas. Y cada esfera de esta verde te dan cuatro de esferas de precursor. Mierda. Lo vi demasiado. Mierda. Qué mal, tío. Nunca imaginé que lo conseguirías. Obviamente lo vamos a conseguir. Cállate. Que sí, que ya sé dónde está. Pero es que había un humo extraño. Que no me dejó ver dónde voy, hacia dónde voy. A ver. Ahí va. Bah, paso. En serio. Da igual. Total, las esferas casi no sirven de nada. Aparte de mejorar tonterías. Bueno, pues vamos a intentar abrir este paso. Que está bloqueado. Y reunirnos con nuestros camaradas. A ver qué nos espera aquí. Sí, voy a ver los cabezas chapas voladores. Es de esos que menos me gustan. Vale, perfecto. Esto ha sido rápido, eh. Y doloroso. Vale, a ver si acierto. Sí, ahora es... Siempre me equivocaba. Hay que ir a la derecha. No me voy a complicar mucho. Vamos allá. Vamos. Esto me lo paso por encima a todos. Me lo paso por encima a todos. No me lo paso por encima a todos. Vamos. 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 Fijaos lo fácil que es este juego Es que por eso No es que me gusta A ver, no es que me gustan los juegos fáciles Super fáciles Para niños o algo por el estilo Pero es que me gusta cuando el juego No lo complica demasiado Que esté lo justo o difícil Para que te lo pases bien No sé cómo explicarlo Algunos sabrán a qué me refiero Chapas, chapas Y más chapas Madre mía Cómo me atacan estos Ranujas Y más Seguimos de lo objeto De lo hecho De lo hecho Más Nos encore Que toma Oh OK Hay C Seg Ah Oh V parece como una telaraña que no puedes evitar en cuanto te enganches hala eso era todo por aquí gracias y siguiente bueno vamos a saltar esta animación porque ya estamos aquí en el puerto de la ciudad en la otra parte de la ciudad en nuestra querida parte de la ciudad vale y ahora explicación los guardias carmesis ahora tienen traje azul y ahora los guardias carmesis en cuanto a los ataques creo que te atacan pero son buenos en plan los guardias luchan solo contra los cabezachapas están con nosotros ahora los guardias porque está liderado mitad por torn y mitad por bejer que necesita distracción entonces manda guardias a destruir cabezachapas no así que estos tipos ahora son majetes son todos nuestros asignos como los guardias del barón praxis con traje rojo si ya lo sé bueno y volvemos a nuestro querido bar de tácter que nos hicimos dueños al final del jack 2 siguen bajando los fps cuando nos acercamos aquí y el roedor truan que leí todo he vuelto jack nunca creí que volvería a verte torre que eso necesitábamos una base al sur y porque me gusta el cartel de fuera con el roedor decapitado mola eh lo usamos para prácticas de tiro escucha no pudimos detener al conde bejer todos lo sentimos acabamos de ver a bejer está intentando usar tecnología precursor para algo en serio ese tipo siempre trama algo pero tenemos otros problemas bejer me envió en un ataque suicida al puerto y nos bloquearon el paso ahora no podemos volver a la base de libertad nuestras fuerzas están divididas y las avanzadas de la guardia y los cabezachapas nos acosan por los flancos no temas los gemelos cañeros están aquí ah hablando de dar caña pronto llegarán aquí bots explosivos enviados desde la parte de la ciudad de la guardia puedes encargarte jack y bueno primera misión de thorn volvemos a la acción si nuestros queridos amigos bots de la segunda parte tenemos que destruir antes de que lleguen obviamente al escondite como veis la ciudad está en guerra los guardias por nuestra parte nosotros contra los bots y los cabezachapas así que ahora hay dos facciones agresivas enemigas con las que tenemos que luchar antes solo eran cabezachapas y un poco de bots pero no estaban en la ciudad ahora están en la ciudad invadiendo los bots y encima los cabezachapas así que esto es una guerra total si señor ahora ahora los bots estos tiran bombas con lo que podemos usarlos en contra de ellos me he quedado sin munición perfecto si veis como están luchando contra los bots nos están ayudando así que mola tener un poco de ayuda mola tener aliados más aliados porque en el jackdose estábamos completamente solos contra el barón praxis al principio por lo menos después ya llegó thorn llegó quiera y todo eso y aquí está el último uy aparta aparta perfecto misión cumplida primera misión de billa refugio cumplida me alegra que hayas vuelto vuelve al roedor tuan y hablaremos de cómo salvar nuestros pellejos si señor no muy lejos y rápidamente este capítulo va avanzando con misiones ah entonces es el líder de la guardia no lo cabecechapas este es error el principal de los débiles pues que sepas que tengo algunas mejoras desde la última vez hasta los cabezachapas tienen sus debilidades biológicas pero yo soy puro metal nos encontraremos o unimos nuestras fuerzas o estamos perdidos tienes que venir ya necesitamos que cruces las filas y te unas a nosotros antes de que sea tarde los robots de la guardia son más y más fuertes salen montones de ellos de esa fábrica bélica flotante que tienen hay que asaltar el frente de la guardia si rompemos sus defensas podremos volver a la base y unirnos a los nuestros ¿te apetece un poco de marcha Jack? nosotros nos apuntamos a todas ¿eh Dax? pan comido chaval pan comido si y resulta que Errol sigue vivo bueno era de esperar en plan no era de esperar pero estaba claro después de la misión esta de los cabezachapas en la estepa quien era ese tío y si Errol ahora está al frente del líder de la guardia guardia o más bien bots el líder de los bots letales que se llaman en la facción de los robots y este es el principal de momento junto con Becher son los principales villanos que tenemos que batir por lo que se ve por ahora así que vamos a ver si nos unimos se dio volando si tenemos que recoger cosas de eco bueno minerales así para aumentar nuestra velocidad y poder destruir la barrera que que nos está dividiendo ¿verdad? y aquí en esta misión siempre se buguea el sonido porque se debería escuchar el sonido de coger los minerales estos uy 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 esto es complicadísimo está cada vez más rápido es una de las misiones que no me gustan porque se puede complicar bastante es de las pocas misiones que no me gustan de este juego madre mía me equivoqué no me lo creo me he equivocado bueno por lo menos estoy por lo menos hay checkpoint ves ahora sí que tenemos sonido buen vuelo colega el misil ya está casi listo sigue así ay venga chaval ya no queda nada chico va esto ya lo tenemos esto ya es solo recto sí señor sí señor bueno y ya hemos abierto la barrera hay que aclarar que la barrera la ha puesto la guardia carmesis pero no significa que sean malos sino que la han puesto para intentar sobrevivir a los ataques de las dos facciones enemigas sacrificando así un poco las fuerzas que estarían divididas y bueno tenemos dos misiones por hacer una es la galería de armas si os acordáis así que supongo que tendremos nuevo arma así que vamos directamente aquí ¿no? a por el arma a ver quién está al mando ahora de todo esto venga venga no nos paramos ahhh está Tess ahora al mando Gaxter has vuelto oh te has quemado en ese desierto tus bonitas patitas Tess preciosa no aplastes la mercancía diseño nuevas armas para ayudar a la causa ¿ahora haces armas? si acabo de terminar esta incorpora lanzador de ráfagas circulares de puerto múltiple con balas anti blindaje de gran calibre y chaleco antibalas de eco empobrecido escáner continuo de la zona de destrucción a una alta cadencia de disparos suena bien es un hobby no tan rápido primero debes probar que puedes proteger a mi chiquitina en el nuevo circuito de armas y bueno los circuitos de armas vuelven tenemos que alcanzar la puntuación lo de antes lo del el sistema es igual que el juego en el Jack 2 la diferencia es que ahora hay enemigos que disparan y explotan las arañas explotan los guardias esos raros pues disparan hay perdón ¿en serio? lo siento es que le he apuntado es imposible apuntar bien perfecto perfecto madre mía qué racha llevo increíble vale ya vamos a alcanzar el objetivo principal que tenemos bueno ya que estoy voy a terminarlo ya no queda nada a ver si consigo bronce ¿en serio? sí ya tenemos bronce uy 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 casi plata y todo buena esa para un hombre lanzador giratorio y siguiente arma y esta es la última mejora del arma de plaster del arma amarilla es básicamente una bestia vamos a probarlo que cuanto lo tiras es como una minigun flotante que dispara a todo lo que ve pero gasta mucha munición eso sí bueno y vamos aquí otra misión cerquita así que perfecto todavía nos quedan todavía más o menos 20 minutos y hemos avanzado un huevo bueno disculpadme un momento ahora vuelvo estoy aquí disculpadme voy a hacer un pequeño corte para que no os quedéis así esperando bueno vamos a seguir a ver a ver qué misión torn tiene para nosotros hay que eliminar algunas defensas de la guardia carmesí hay cañones de largo alcance que tienen inmovilizados a nuestros hombres Jack debes encontrar esos cañones ocultos y eliminarlos seguro que contraatacarán cuando descubran tus intenciones así que cuidado ya conoces el procedimiento sí nosotros hacemos el trabajo sucio y vosotros os lleváis el mérito sí señor lo ha dejado más claro Daxter bueno tenemos que ir a eliminar una especie de cañones defensivos así que vamos para allá y como veis la diferencia entre la ciudad del Jack 2 y Jack 3 es mucho mejor puedes volar por encima todo el rato básicamente no como el Jack 2 que esa era imposible era básicamente esos cañones tienen blindaje hay que darles cuando lo tengan desactivado sí hostia mira una esfera vaya vaya si tenemos que activar ir activando y destruyendo te está apuntando muévete hay hay que tener cuidado con los mechistas estos te has cajado uno ahora el resto no ¿en serio? vamos al siguiente uno menos vamos al siguiente ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? a ver uuuy los FPS es como caen vale este es el último perfecto ala me caí buen trabajo Jack así maniobraremos mejor diría que les hemos preocupado bueno otra misión rapidísima sencilla de las que me gustan y todavía nos dará tiempo a hacer otra misión unas cuantas creo las misiones eso sí las misiones de la ciudad suelen ser cortas el juego parece ser bastante más corto pero si os digo la verdad hay creo que tres misiones más que en Jack 2 pero como son más sencillas y menos extendidas pues hace que el juego sea más corto Jack Jack debes ir a las cloacas en la sección de la ciudad de los cabezacharras tenemos que atacar su guarida desde abajo y la única forma de entrar ahora mismo es por las cloacas que no hemos estado en esos viejos pasadizos desde que estalló la guerra pero ningún explorador ha informado de que hay actividad allí eso es bueno ningún explorador ha vuelto con vida para contarlo este Jack siempre le gusta meterse en acción no subete uy casi bueno pues nuestra misión siguiente misión es ir a las cloacas a limpiar un poco de cabezachapas bueno terreno un poco de cabezachapas bueno terreno un poco de cabezachapas como veis la ciudad está en constante guerra vale vale ¿dónde se entraba? por aquí ¿no? sí eh ¿hola? vale vale supongo que tenemos que ir por aquí ¿no? vale vale ¿cómo se entraba? ¿nunca que se entraba? ¿no...? vale Gs no se temen cuando la casa está la casa es la casa y ceed que Bull but estupendo no 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 te mueras por favor en serio es el principio no me lo creo este check point sí que está mal hecho este checkpoint es tipo check point jack 2 sabes en especial creo que le han hecho homenaje bueno así que vamos no vamos a perder tiempo con estos no hayas que casi ni se ve y ahora sí ahora voy muy que suerte o para estos va a ser mejor esto no Vale, entonces Esta misión no es de Cabezachapas, sino de bots Que eso es otra cosa Madre mía, que rapidez Para disparar Madre mía, ya no me he quedado en munición Me he gastado toda la munición Mira, aquí hay munición ¿Alguien más? ¿Cuándo termina esto? Madre mía ¿Cuánto sol? Ahora, sí Mola hacer esto, mira A mí siempre me gusta Me gustaba hacerlo de esta manera Vale, no me gusta hacerlo de esta manera Pensaba que se podía hasta el final Pero no Vale, ahora por aquí Ahí Venga, más Cabezachapas ¿Qué queréis más? Pues toma Aquí hay para todos Tranquilos Vale, aquí hay que evitar al tipo este raro Que nos perseguirá Con hacha ¡No! ¡No! Uy, menos mal Vale A ver, ¿dónde está el tío? Ah, que pase Ahora salimos de aquí Uy, 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 uy Madre mía ¿En serio? Al final me matan, ¿eh? Ah, que había dos Ahí es donde hay que llegar Vale, vale, vale Madre mía Con los pelos Uy Por si acaso No vaya a ser Que vayamos a morir Si os fijáis De momento Solo he muerto Por culpa De caídas Al vacío No porque Los enemigos Me hayan matado Bueno, nos podemos evitar Perfecto No sé si nos da tiempo Jack, soy Yaslin Me alegro de que estás de vuelta Ahora estás tras las líneas enemigas Ten cuidado Debes eliminar un alijo de eco oscuro Que hay cerca de la zona sur del puerto Nos han informado De que los cabezachafas Lo usan para crear armas de eco oscuro Con las que infectar la ciudad Tenemos que detenerlos como sea Buena suerte, soldado Bueno, aquí lo vamos a dejar mejor Y continuamos en el siguiente capítulo Estamos en la nueva zona de mapa Por si algo Y tenemos que destruir cositas de eco oscuro Así que Espero que os haya gustado este capítulo Y nos vemos en el siguiente ¿Qué es el próximo?